ya tenemos que empezar porque si no no vamos a poder terminar ya a ver miren lo que vamos a hacer el día de hoy ya voy a empezar a compartir la pantalla y así ahí alguien entra por ahí lo voy a tener que ingresar nada más vamos a ver empezamos ya se me había movido acá vamos a empezar esta es la clase del día de hoy ya vamos a hablar hoy día sobre patrones aditivos mira el nombre de repente te resultará patrones pero vas a darte cuenta que es algo que ya hemos visto el nombre nomás va a cambiar pero es algo que tiene relación con una clase que ya hemos hecho ahorita lo vas a relacionar cuál es el propósito de la clase emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo para continuar completar y crear patrones vamos a ver ahora patrones aditivos te acuerdas que vimos patrones gráficos ahora vamos a ver aditivos cuando tenga que copiar yo les indico todavía no ahora atiendan ya atiendan a la clase toditos a ver lo vamos a poner en silencio para que todos estén atendiendo apaguen sus micrófonos no se olviden vamos a apagar el micrófono de acuerdo seguimos mira yo te pongo un ratito que voy a admitir a cada dos niños que están entrando ya yo te pongo a cada unos números y quiero que tú a ver encuentres alguna relación en estos niños a ver qué relación en estos niños en estos números que están ingresando ahorita no sé por qué recién están ingresando buenos días buenos días ya ahora sí atentos a los números ya atiendan a los números a ver qué relación habrá entre esos números quién encuentra a ver quién me dice hay relación a ver cuál es la relación a ver cuál es más cuatro exacto miren ya no es patrón de gráficos ahora es patrón de en este caso sumas no como dice por ahí patrón es de cuatro es sumar cuatro y la secuencia es creciente porque creciente porque creciente porque los números van aumentando mira 50 más 4 más 4 más 4 y van aumentando los números este patrón es sumar 4 la secuencia es creciente ya relacionadas este tema ya hemos visto con secuencias numéricas te acuerdas y no que ahora tiene este número patrones aditivos ya pero mira así como hemos encontrado cada una suma también podríamos encontrar otro tipo de relación mira qué pasa con los números acá los números están ahora correcto y disminuyendo no es cierto y cuál será el patrón están disminuyendo de 10 en 10 muy bien yo sabad muy bien carmencita las escuché el patrón dice yo carla carla también ya casi me confundí la voz el patrón es restar 10 quiere decir que la secuencia es decreciente porque es decreciente porque disminuye disminuyen los números ya ya relacionado con la clase es algo que ya hemos visto te acuerdas con las secuencias numéricas sino que ahora lo vamos a llamar de esa manera patrones patrones aditivos ojo que los patrones aditivos pueden ser crecientes o decrecientes vamos a leer acá esto que nos están recordando a ver qué es lo que tenemos que recordar una secuencia numérica es creciente cuando sus términos aumentan los números aumenta por supuesto y decreciente cuando sus términos disminuyen de acuerdo a ver vamos a acá un ratito que siguen entrando por eso me estoy distrayendo un poquito seguimos vamos ahora sí en el cuaderno vamos a copiar esta parte a ver con la fecha primero empezamos con la fecha 26 de mayo vamos todos con el cuaderno de rm nos toca rm no vayas a copiar en matemáticas nos toca en rm vamos copiando la fecha cuál es el título patrones aditivos no te olvides que vamos a utilizar las mayúsculas vamos a utilizar el color rojo para subrayar el título vamos subrayando a ver quiero ver rm razonamiento matemático el cuaderno que está forrado de blanco bueno el que los que llegaron a forrar el cuaderno y esto es lo que esta pequeña definición vamos a copiar dice un patrón aditivo es aquella regla ojo es aquella regla que indica que cada término de una secuencia numérica se obtiene sumando o restando una misma cantidad al término anterior vas a copiar esta pequeña definición en este momento no me pregunte si lo voy a poner en google tú tienes que copiar rápido también ya de acuerdo hay que acostumbrarnos a hacer lo que tenemos que hacer a ver antes de hacer el ejemplo voy a ver cómo están copiando a ver están trabajando ya la veo yadaza yosabá trabajando danilo también danilo también a ver salir ya lo bien lo veo trabajando estresita estás trabajando a ver quiero ver los trabajando no es mucho lo que vas a copiar así que tienes que terminar la horita ya muy bien carmencita y uriana las veo trabajando camilita ya terminaste camila a trabajar camilita carla también la veo trabajando ya yo hago empieza a trabajar en el cuaderno vamos ya nos apuramos josé muy bien a ver macarena ya estás copiando macarena muy bien ajá muy bien si te vi macarena santiago ya copiamos sofí marcelo a ver quiero que se muestren sofí marcelo tienen que mostrar su rostro no se olviden ya lucianita tienen que mostrar su rostro no se olviden de eso camisofí muestren su rostro marcelo también quiero verlos trabajando ya luciana quiero verlos trabajando quiero ver que están copiando no se olviden que la regla es mostrar lo que están haciendo tengo que estar viendo los que estén trabajando de acuerdo no nos olvidemos de eso muy bien las voy a escribiendo ahí a carlita carmencita están trabajando listo a ver ya está entrando ricardo recién y jeremy hasta ahora no puede entrar algo pasa con su conexión qué pena le doy admitir pero no no termina de ingresar algo pasa hay algunos que hay algunos lugares donde se utiliza más el internet sí lamentablemente eso está pasando ahora no porque hace rato que él está tratando de entrar pero no puede le doy el pase pero se queda ahí parece sí pues varias veces le ha dado admitir varias veces le ha dado admitir sigue intentando ahorita también nuevamente le doy admitir sigue intentando ya chicos no se olviden de utilizar la mayúscula el punto vamos a ver vamos a avanzar el ejemplo también ya a ver van a copiar el ejemplo descubre el patrón y haya cuatro términos más a ver no te olvides el patrón todavía no lo voy a quitar vamos a esperar un ratito que que complete es razonamiento matemático claro este es razonamiento matemático claro razonamiento matemático el cuaderno blanco renato te has demorado en entrar renatito más temprano tienen que entrar a la hora puntuales ya porque si no nos atrasamos y no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer miren sé que si quiero fijar mi cara pero es que estoy en el cuarto de mi hermana y tiene muchos grafitis hay que buscar un lugar adecuado ya donde se te pueda ver ya vamos ya está en el ejemplo eso lo voy a poner en la plataforma cubicol hijo la idea es que lo copien acá voy a ponerlo ya no es que me ingresé un poquito tarde ya trata de copiar ya voy a ponerlo no te preocupes lo voy a poner no lo he puesto todavía pero lo voy a poner ya gracias ya hijo no te preocupes pero avancen los que están ya conmigo desde temprano ya a ver quién ya copió el ejemplo para preguntarle algo yurianita ya terminaste de copiar el ejemplo me faltan nomás el ejemplo ya copiamos el ejemplo a ver el primero que acabe me me levanta la manito para empezar con las preguntas ya para que participe no te olvides que vas a allá luciana a ver lucianita ay pero acá ya me ya me se me adelantó algo a ver vamos a ver quién está tratando de ingresar jose otra vez habrá salido ya a ver este quién era luciana está acá ya el patrón ya salió yo no quería que salga ya sale ya que es sumar cinco no es cierto vamos a completar ya este mi sonras que el internet se me fue y me salí sí ya te te volví a admitir sí me di cuenta josecito te he vuelto a admitir ya vamos avanzando para poder este terminar con lo que tenemos que hacer ya después carlita ya primero luciana a ver luciana que número luciana y después y después carla ya aditivo o aditivo aditivo a ver luciana que sigue de cuatro mil cien ya ya vimos acá que es de sumar cinco no el patrón es sumar cinco a ver qué sigue cuatro mil cien luciana cuatro mil ciento cinco a ver muy bien será cierto muy bien luciana ahora carlita que ya terminó a ver carla qué sigue si el patrón es sumar cinco cuatro mil ciento diez a ver será cierto muy bien muy bien carlita quién más terminó para preguntarle a ver pero ya no pero ya no tengo más más para seguir haciendo eso no tienes qué no tienes espacio no no tengo más espacio puedes ponerla en el renglón de abajo en el renglón de abajo a ver ya a ver esther qué número sigue cuatro mil cientos quince muy bien estercita punto para esther mis yo a ver carmencita qué seguiría cuatro mil ciento veinte muy bien listo porque acá te decía que tenías que hallar cuatro hasta acá es dejar de cantar a ver quién está con el micro prendido cantando creo que es marcelo no parece que apagamos el micro vamos vamos a apagar el micro ya avanzamos ahora a ver me falta ay sigue intentando este jeremy entrar y no puede entrar qué pena y lo voy a tener que mandar porque está por ejemplo teniendo problemas jeremy no llega a ingresar me está a cada rato lo estoy admitiendo pero no no parece que no puede uniendo sale sale y se queda ahí bueno no se preocupen lo voy a poner en cubicol ya miren y solamente tenía que copiar esto nada más porque ahora vamos a utilizar el libro ya tienen que copiar más rápido chicos vamos a utilizar ahora el libro a ver sabemos que en el libro de matemática también hay ejercicios ¿también hay ejercicios de ¿también todavía? ¿ya? vamos abriendo el libro vamos a ir a la página 68 a ver si es la 68 sí página 68 página 68 página 69 primero la 68 a ver ¿sí? ¿qué me quieres preguntar hijo? dime yo yo me salí porque la red estaba fallando y yo estaba intentando pero me confundí porque acá puse a 23 y era a 29 pero ahora sí ya me di cuenta y ahora ya ya por fin entré y por eso sí pues sí vi que te he vuelto a admitir sí me di cuenta que había salido seguramente ya no te preocupes Yoshi si no terminas esto lo voy a poner en cubicol ya porque tenemos que avanzar esto lo vamos a lo van a encontrar en cubicol lo voy a poner ahí ¿eh? ¿cuál página? página 68 ahora ah antes de la 68 miren este de acá miren en un calendario también podríamos ver un patrón ¿ah? mira parece ¿cómo identificamos patrones en el calendario? observamos que en el calendario se ha marcado de verde este espacio miren solamente miren el espacio que está marcado de verde ¿ya? es un sector que pertenece a un calendario ¿no? en este caso a ver ¿qué encontramos? ¿miren? ¿qué página? todavía no todavía no en la página esto no está en el libro vamos a ver que encontramos por ejemplo acá en las filas ¿cómo son los números? consecutivos mira 10 11 2 ¿cómo son los números acá consecutivos? acá en las filas ¿no? 24 25 26 ahora en las columnas ¿qué encontramos? de 10 a 7 hay 7 números de 17 a 24 avanza de 7 en 7 acá lo mismo mira lo que podemos encontrar patrones en un calendario ¿ya? este es un ejemplo un ejemplo un ejemplo que en un calendario podemos encontrar patrones ahora incluso en las diagonales podemos encontrar algo que la suma da 54 en este caso en las diagonales ¿de acuerdo? ya este es un ejemplo para que vean que en un calendario también podemos encontrar patrones patrones exacto ¿ya? a ver ahora sí vamos a la página del libro 68 mis te está hablando una mamá a ver ¿qué mamita me está hablando? la niña Esperanza está tratando de ingresar y me dice que no le permite acceder ¿de quién? ¿de quién? perdón de Zahir sí soy la mamá de Zahir la niña Esperanza está ingresando y le dice que espere su aceptación no el único que tengo en espera es este Jeremy acá en de repente está entrando por otro lado dígale que entre bien porque acá solamente tengo a Jeremy que tiene problemas para entrar el único que tengo en espera es Jeremy no tengo a otra persona que se fije bien en el horario ahora ha entrado en el correspondiente a ver yo le voy a tomar todas las fotos y le voy a mandar a Jeremy porque acá nos avisa cuando va a ingresar alguien un timbre suena y ahí yo mismo admito hago la opción de admitir ya avanzamos chicos si no no vamos a terminar ya miren acá calcula dice David participará en una competencia de natación en el calendario miren este es el calendario se observan las fechas de entrenamiento programados lo que está encerrado en círculo son las fechas que tiene programadas ya a ver cada cuántos días se entrena David mira solamente los que están encerrados en círculos cada cuántos días tiene entrenamiento a ver cuenten a ver cada dos días tres en tres tres en tres cada tres muy bien los que me dijeron tres cada tres días quiere decir que marco ya marcamos listo marcamos cada tres días observa cómo identificamos el patrón en una recta numérica podemos también ahí poder observar más visualmente cómo es este patrón cómo va avanzando de tres en tres y dice determinamos los días que entrenará David en la última semana del mes ahora quedó acá más tres cuánto sería veintisiete más tres treinta ya está resuelto acá es un ejemplo en todo caso y recordamos nuevamente que el patrón aditivo es una regla que indica que cada término de una secuencia numérica se obtiene sumando o restando esta clase está relacionada con la secuencia numérica que ya hemos visto por eso está fácil esta clase ya tenemos conocimiento de eso a ver voy a ver si alguien más está esperando sigue Jeremy que no puede ingresar pena Jeremy a ver seguimos avanzando seguimos avanzando ahora en la parte inferior se identifica el patrón aditivo en cada caso está facilísimo solamente va a contestar el niño que yo pregunto a ver todos en silencio voy a poner a todos en silencio y solamente con orden trabajamos voy a empezar con la lista desde arriba vamos a empezar con Esther a ver Esthercita Esthercita me va a contestar solamente Esther Esther ¿te diste cuenta el patrón que es más o menos? a ver contesta Esthercita más cuatro muy bien muy bien ¿y con qué lo relaciono? ¿creciente o decreciente? creciente muy bien listo lo puedes hacer con un color diferente ¿de acuerdo? avanzamos ahora solamente Renato a ver Renato ¿cómo va este patrón? más o menos a ver Renatito ¿cómo va el patrón? el menos el menos cinco menos cinco muy bien Renato ¿y con cuál lo relaciono? ¿creciente o decreciente? ¿creciente o decreciente? así dijo decreciente decreciente claro porque los números van disminuyendo decreciente muy bien este Renato a ver Yadaza el que sigue ¿de cuánto en cuánto está yendo? a ver sumamos restamos ahí contamos ¿de cuánto en cuánto va? ¿cuánto es Yadaza? más dos ya muy bien Yadaza ¿y con qué lo relacionamos? uy ya me ganó con es acá creciente en realidad acá este último de acá está mal vamos a ver vamos a dejar de compartir vamos a arreglar este de ahí vamos a ver ah ya no puedo un ratito ya no puedo no puedo este retirar listo ahora sí vamos a compartir nuevamente tuve que salir de la pantalla a ver ya el patrón es la secuencia prácticamente ¿no? ¿cuál es la regla? en este caso hay más cuatro acá hay menos cinco acá hay más dos ¿ya? a ver seguimos avanzando ya estábamos esto ya lo habíamos hecho bueno acá sí faltaba este ya he borrado nada más la línea pero no he borrado la línea pero es creciente ¿cómo van los números aumentando? ya tienes que hacerlo con este de acá con creciente cara brujita ay qué pena toda la clase está tratando de entrar Jeremy ya avanzamos ahora solamente va a contestar Santiago ah no Yuriana le toca Yuriana a ver escribe los cuatro términos que continúan en cada secuencia ya te están diciendo acá lo que tienes que hacer en sumar en sumar siete es exacto uno nomás dime uno nada más Yuriana 154 más siete 161 a ver muy bien Yuriana ya ahí nomás continuamos con Santiago a ver Santiago 161 más siete ya acá te dicen el patrón solamente tienes que hacerlo más siete ¿cuánto sale Santiago? ¿cuánto? A ver Santiago no te escucho Mis ¿qué suma quieres? Más siete estamos acá ya te dice que es sumar siete el patrón es más siete 161 más siete 161 más siete ¿cuánto? Mira escuché bien 161 más siete no estás atento acá ya está el patrón tienes que sumar más siete ya chicos atentos a ver Santiago después te pregunto 168 ya ya muy bien Santiago ya iba a pasar a otro muy bien Santiago rápido ya Cami solamente Cami más siete 168 más siete solo Cami yo ya terminé esa página ya muy bien muy bien sigan avanzando estoy preguntando uno por uno sigan avanzando a ver Cami 168 más siete tienen que practicar chicos 168 más siete ajá no están atentos ajá Sofi ya tiene la respuesta Sofi ya tiene la respuesta no tampoco no está atenta vamos a ver aquí le damos puntos a ver Jeremy pero Jeremy es el que no puede entrar a ver un ratito yo estoy preguntando un ratito ya vamos a llegar a tu nombre Josabat qué número sale acá rápido Josabat me sale 175 a ver será cierto muy bien muy bien Josabat punto a ti está atenta Zair cuánto sale 175 más siete a ver Zair está atento o no Zair a ver vamos a ver si está Zair o volvió a salir no siete esto vale sigan avanzando no se atracen los demás sigan avanzando a ver cuánto sale Zair 175 más siete ¿puedo participar? ya Zair me va a decir dime Zair más fuerte no te escucho Zair 182 a ver Zair dice 182 muy bien ahora cuántos términos cuatro uno, dos, tres, cuatro ahora acá acá está más fácil ahora Macarena a ver está Macarena o llegó a salir nuevamente Macarena a ver vamos a ver allá Macarena ¿qué número sale acá? más diez restar diez le vamos a quitar diez ¿cuánto será 517 menos diez? ¿cuánto sale Macarena? 507 muy bien Macarena listo ahí ya me salió no importa el otro ya salió ya 497 507 menos diez 497 ahora Carla Carla menos diez ¿cuánto sale? Carla y esta última seguimos Yoshi Yoshi 487 ¿qué número es? ¿qué número es? eh 400 477 muy bien listo ahí está dime Yoshi rapidito que ya estamos con el tiempo es que yo yo me adelanté de 182 me adelanté hasta 180 bueno seguí otros números no te preocupes no te preocupes en realidad acá te dice escribe acá dice escribe los cuatro términos ¿ya? ya no te preocupes ahora avanzamos rápido porque ya se nos está acabando el tiempo dice observa estas cinco filas de la tabla del 100 y realiza lo que se pide a ver solamente observamos los casilleros lilas ¿ya? ¿qué números continúan? mira 7 14 21 28 35 42 49 mira acá están ¿qué números continúan? a ver solamente me va a contestar Danilo a ver Danilo ¿qué número continuará acá? ¿cuál es el patrón? tienes que darte cuenta primero ¿cuál es el patrón? ¿de cuánto en cuánto están yendo acá los números? 4 yo sé mis un ratito vamos a dar la oportunidad a Danilo ¿ya? estamos preguntando uno por uno Renatito a ver Danilo ¿de cuánto en cuánto va este patrón? 56 ya ajá muy bien muy bien Danilo pero el patrón ¿de cuánto en cuánto va? va 7 muy bien el patrón es sumar 7 tienen que poner eso chicos el patrón es sumar 7 ya me dijo la primera Danilo 56 ¿ya? de acuerdo ahora con Joao Joao más 7 ¿cuánto sería? a ver Joao ¿cuánto sería? 56 más 7 56 más 7 ya está el 56 ya lo dijo Danilo ¿cuánto es más 7? a ver Joao creo que ya a ver vamos a ver muy bien ay salió la otra ya me apresuré más 7 70 bueno ya avanzamos la que sigue la B a ver qué dice la B describe el patrón de los números ocultos primero vamos a completar arriba mira los cuadraditos verdes A sería 3 ¿no es cierto? si continuamos ¿qué número seguiría acá? 13 ya completen completen 13 completen 21 22 vamos a completar primero ya completen chicos arriba completen arriba 31 32 33 acá 41 42 43 ya ahora solamente vamos a ver los verdes ¿cuál es el patrón? a ver solamente no me contesten solamente Camila a ver Camila Camilita ¿cuál será el patrón ahí? ¿de cuánto en cuánto van los números? ¿quién? ¿de cuánto en cuánto van los números de los cuadraditos verdes? 3 13 23 3 33 43 ¿de cuánto en cuánto van? ¿cuál es el patrón? en 10 muy bien ya el patrón es sumar 10 ya muy bien muy bien y ahí ya hemos puesto los números pero algo más te piden acá escribe 3 más dice 3 más a ver ¿qué seguirá de 43 más 10? me va a contestar José José ¿cuánto es 43 más 10? mi 43 más 10 es 53 muy bien completamos ya 53 más 10 ¿cuánto es Marcelo? Marcelo más 10 no vamos a hacer solos eso está fácil sí pueden hacerlo solos pero yo estoy preguntando ¿ya? a ver Marcelo ¿cuánto va? más 10 Marcelito 63 63 muy bien Marcelo ahora con Carmencita 63 más 10 53 más 10 63 más 10 63 ya ahora sí 73 escribe 3 más dice ya está ahora vamos a ver el naranja acá arriba vamos a completar ¿ya? acá es que sería 8 ¿qué sería acá? tienes que completar primero acá arriba 9 9 completen acá 9 completen los cuadros 16 17 18 20 27 la que sigue 36 45 y 45 listo ya rapidito porque ya nos está ganando el tiempo vamos a encontrar el patrón y me lo va a decir Luciana a ver Luciana ¿qué pasa con estos números? 9 18 25 ¿de cuánto en cuánto están yendo? cuenta 9 9 ¿qué número te da 18? ¿de cuánto en cuánto está yendo este patrón? 9 18 27 36 45 ¿de cuánto en cuánto vas? 9 muy bien muy bien ¿es sumar o restar? sumar ¿no es cierto? sumar 9 ya vamos a hacer 3 más ya a ver 45 más 9 le toca nuevamente a Esther vamos nuevamente otra ronda a ver Esther ¿cuánto será 45 más 9? atentos chicos que ya les voy a preguntar 45 más 9 54 muy bien muy bien Esther que ella siempre está atenta Renato más 9 54 más 9 van a completar este ejercicio y el siguiente que es la tarea ya vamos a ir avanzando